María Montessori decía que teníamos que no conectarnos emocionalmente con el niño. Cuando leí esto por primera vez, mi reflexión fue qué mujer más fría, pero en el fondo hablaba de autorregulación emocional. Yo no puedo educar desde la frustración, desde la rabia, desde la tristeza. Tengo que reconocer mi emoción, regularla y, a partir de ahí, puedo educar a otro. Lo puedo educar y ayudar a regular sus propias emociones. Entonces, es súper importante esta conciencia de la individualidad. Yo creo que es el primer gran paso de una guía montecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!